En septiembre nosotros, digamos, la asociación cooperadora, en este caso, ha hecho circular una buena contribución con el valor de 25 pesos y va a ser el sorteo por lotería de Santa Fe el día 26 del 10, 26 de octubre va a ser el sorteo. Y quería comentarles un poquito los premios, como bien, que tengan idea de en qué comprenden el valor. El primer premio es una orden de compra de 3.000 pesos, el segundo premio una orden de compra de 1.500 pesos y el tercer premio orden de compra por 500 pesos. La idea es destinar todo este dinero y la recaudación en sí a todo lo que ha demandado la obra en sí. Y también lo que colabora siempre cooperadora para pagar las diferencias en copa de leche, en refuncionamiento y el mantenimiento en sí de la escuela. Claro. ¿Y cuántos números se han lanzado? Mil números. Mil números. ¿Lo tienen a la venta todos los alumnos del establecimiento educativo? Sí, lo tienen a la venta, digamos, se lo encargan a los chiquitos de nuestra escuela y también bueno, pueden hacer su pedido, digamos, en la escuela porque le he hecho bien, lo recelan acá, digamos, lo compran acá en la escuela. Bien. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para adquirirlo? Sí. Y más o menos en 23. En 23. En 23. Muy bien. Y bueno, de esta forma poder seguir colaborando que ya falta poquito, imagínate, ¿no? Para poder inaugurar la parte nueva de la escuela. Sí, de alguna manera yo diría que no falta poco, falta mucho porque se está realizando todo el proyecto de la escalera y demás. El acceso va a ser por la escalera y el sector exterior. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, que toda la comunidad se sume en esta buena contribución. Sí, la idea es que la población, digamos, conozca esto porque por allí se hacen beneficios y no todos lo conocen. Y por otro lado también, hacer hincapié que este beneficio lo hace asociación cooperadora como de nuestra escuela y que no se preste a confusión de que haya otras personas, otros chiquitos que nombran a nuestra escuela para que el beneficio sea de ellos. En realidad, yo los quiero informar de esta manera, digamos, ¿no? Que cooperadora está siendo circular. Un buen contribución, color verde, verdecito, como para que tengan idea de qué comprenden el voto. Un bien. Muchísimas gracias. A ustedes.